¿Qué tal amigos? Yo soy el Tejano Junior, el campeón de clase mundial y eso son 20 cosas sobre mí. De la Ciudad de México, lo heredé de mi padre, siendo que mi padre era un luchador que venía del norte, en algún momento el señor Valero le dio el mote del Tejano a mi padre y yo lo heredé de mi señor padre. Voy a cumplir 18 años este febrero. Mi padre, de lucha olímpica José Luis Dávila, de lucha libre, mi tío el practicante, que fue el que enseñó a mi hermano supernovo, que ahora lucha como bengala. Me enseñó a mi padre, me enseñó a mí, me enseñó a algunos primos. Shocker tuvo que ver, el satánico, por ahí se me pueden ir algunos, pero la verdad es que tuve muy buenos profesores dentro del luchario. A pesar de que ahorita estoy muy contento en el bando técnico, sigo siendo yo de sangre ruda. Yo creo que he tenido varias muy, muy importantes, pero una de las que más recuerdo, yo creo que fue esa vez que perdí la cabellera, la Psycho Clown. Por supuesto, mi señor padre. Yo creo que Psycho Clown es el único que me ha podido quitar algo realmente importante de mi carrera. Hay grandes superestrellas a nivel internacional a las cuales me gustaría enfrentar. Y yo creo que mi lucha de ensueño sería a lo mejor un mano a mano con uno de mis grandes ídolos de la lucha, que es la roca. Este, el powerbomb. La verdad es que no tengo un género en específico, me gusta de todo tipo de música. El amarillo. No, un joven como tal, no, pero me gusta mucho ir al gimnasio a hacer mi entrenamiento de pesas, creo que es algo que me desestresa y me relaja mucho. Forrest Gump. Sí, la halterofilia que son las pesas. La japonesa. El perro. Que me juzguen sin conocerme. Me encanta ir a Japón. Dragón, amigable y considero modesta, aparte una de mis cualidades más grandes, soy muy responsable.